Música Ambientalistas de Magallanes indignados, la Comisión Ambiental aprobó las tronaduras y explosiones en Isla Riesco. El proyecto pretende extraer toneladas de carbón durante 12 años para las empresas termoeléctricas del país. Siguen los problemas en el Servicio Nacional de Menores. Graves denuncias de negligencia, abusos y maltratos en frente al hogar El Arroyo, dependiente del Cename en Concepción. Y justo cuando se celebraba el Día del Perro Callejero, una historia insólita desde Angol. Una mujer dejó a su mascota encerrada en el auto. Los vecinos se percataron porque el perro comenzó a ladrar y a tocar la bocina. La dueña terminó detenida por maltrato animal. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Portavoz Noticias. Comenzamos en el extremo sur de nuestro país. La polémica se instala en Magallanes. Por nueve votos a favor y solo dos en contra, La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el uso de tronaduras para extraer carbón en Isla Riesco. El proyecto considera la extracción de 6 millones de toneladas anuales por un periodo de 12 años. Material que será destinado a las empresas termoeléctricas del país. Los vecinos y agrupaciones ambientalistas consideran esta decisión como una aberración. Nos informa Cintia Lara, EITB Patagonia. Es catalogada como uno de los lugares más hermosos del mundo. Es el hábitat del cóndor, del huemul, del puma, además de la gran cantidad de especies de aves que existen en la zona. En el mar, la ballena jorobada es uno de los ejemplares que más impacta. Isla Riesco es la cuarta isla más grande de Chile. Está ubicada a 80 kilómetros al oeste de Punta Arenas en la región de Magallanes, localidad que hoy se encuentra en alerta tras la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental que favoreció a la minera invierno del grupo COPEC y Ultramar para utilizar tronaduras para la extracción de carbón. Satisfechos con esta aprobación es el resultado de un proceso extenso en que se evaluó en mucha profundidad el impacto ambiental de las tronaduras. Los servicios públicos se manifestaron conformes. El Servicio de Evaluación Ambiental también, y eso se vio reflejado en la votación de hoy. Esperamos que, sobre todo con mejorías de las propuestas a futuro de mecanismos de evaluación, estudio de impacto ambiental y también de las capacidades de fiscalización, tengamos menos aprehensiones de la comunidad. Por su parte, grupos contrarios a la minera manifestaron su molestia por la decisión adoptada. Es triste, pero no me sorprende. Sabíamos que esto iba a ser más que nada no una decisión técnica, sino una decisión política. Ustedes lo vieron directamente en las votaciones. Saben perfectamente que hay una situación ambiental muy débil. La minera invierno, tanto en superficie como en capacidad de extracción de carbón, es uno de los proyectos mineros más grandes a nivel mundial. Sin embargo, en la presentación de este en el año 2011, la empresa aseguró que las tronaduras no estaban contempladas como parte de sus procesos de construcción ni de operación. Una pésima señal que una empresa que permanentemente cae en infracciones y está sancionada, se le siguen aprobando ampliación a sus proyectos, en este caso tronaduras. Yo tengo la sensación de que nuestra generación ambiental efectivamente está en falta, pero también está en falta el Estado que no hace su pega de fiscalizar. Una superintendencia que es la, como se llama, policía ambiental, que reconoció el superintendente que no tiene los recursos y no ha tenido para poder fiscalizar el arriesgo y otros proyectos a lo largo de Chile. Y es que en la región de Magallanes solo hay un fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente, que por lo demás no tiene oficina ni vehículo para trasladarse hasta la localidad donde se encuentra ubicada la mina. ¿Cómo son realizadas las fiscalizaciones? Hace 20 meses los vecinos de Isla Riesco interpusieron una denuncia contra la minera Invierno, la cual alcanza 8 desde el año 2013 y que fue multada a fines de 2014. La respuesta de las autoridades aún no llega, mientras los habitantes de esta zona aún continúan en alerta. Y cuando las denuncias contra el Sename ya hablan de 477 niños y adolescentes fallecidos al interior de sus hogares, se suma otra grave acusación. Negligencia física, emocional, abuso psicológico y maltrato. Estas fueron las graves conclusiones de un informe elaborado el año 2011 al interior del centro El Arrullo, dependiente del Sename de Concepción. Y este año nuevamente se confirmó que la situación no ha mejorado. La nota es de TBU, Universidad de Concepción. No, ese informe es antiguo, estamos hablando del 2011. Como un informe antiguo, y negando toda posibilidad de maltrato al interior del centro El Arrullo de Concepción, así calificó la actual directora regional del Sename el informe Farfarelo, realizado el 2011. TBU Noticias tuvo acceso a este estudio, el que fue encabezado por la magistrado Antonella Farfarelo, el que debe lo maltrato a los menores, a través de negligencia física, negligencia emocional, abuso psicológico y maltrato físico y emocional. Un trabajo que se realizó cuando Jessica Flores presidía la dirección regional del Sename. El informe de la jueza Farfarelo se fue a las manos del ministro, se fue a las manos del director nacional, lo tenía yo en mi poder, y al transcurrir el tiempo no se hizo nada, todo quedó en nada. Y ahí empezamos de verdad, con una desidia, a bajarle el perfil. Y durante este mes se conoció el último realizado al interior del centro El Arrullo. Para conocer si esta situación ha cambiado o se mantiene, acudimos a conversar con la presidente subrogante del Tribunal de Familia. No hay ningún antecedente de situación de maltrato en esa visita, pero eso sí, han habido episodios en que se ha dado cuenta de una posible vulneración de derechos al interior del centro. ¿Pero qué facultades existen realmente para cambiar esta situación, que queda más que demostrada en los distintos informes, donde incluso se logra denunciar a las funcionarias maltratadoras con nombre y apellido? Le digo la verdad, hay muchas observaciones que llevan dos años, y el Servicio Nacional de Menores, a pesar, no solamente de nuestra injerencia, sino también de la ilustrísima corte, hasta el momento hay situaciones no superadas. Creo que es importante que podamos contar con cámaras de seguridad, ya, y son recursos que nosotros lo hemos estado solicitando desde el año 2014, que estoy acá en Cename. Un escenario que cuesta entender, tomando en cuenta que estos lugares son de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Hace casi un mes comenzó a regir la Ley de Etiquetado de los Alimentos, y el Ministerio de Salud ha estado fiscalizando en todas las regiones del país, supermercados, los kioscos en los colegios y los locales de comida rápida. ¿Cuál ha sido el balance? 250 sanciones, principalmente por la venta de productos sin sus sellos correspondientes. Por otro lado, los concesionarios de los kioscos en los colegios están preocupados por una fuerte baja en sus ventas. María Ignacia Luengo nos cuenta. Donde antes había papas fritas, chocolates y bebida, hoy hay huevos duros, fruta fresca y aguas minerales. Son los resultados de la Ley de Etiquetado de Alimentos, que comenzó a regir hace un mes. Los kioscos de los colegios solo pueden vender alimentos saludables sin sellos. Así los niños aprenden a comer más sano y no comer comida chatarra. Me parece bastante innovador y que va a servir mucho para nuestra salud y todo. Muy bueno porque plantea como una buena salud para los niños, para que cuando grandes no sufran cambios en el cuerpo. A pesar de que la mayoría de los niños y adolescentes dicen estar de acuerdo con esta ley, al parecer esto no se ha reflejado en las ventas. Los dueños y concesionarios han tenido que ingeniárselas para hacer que estos productos sean más atractivos para los niños. Han bajado muchísimo. Hemos tenido que reinventarnos. Hubieron niños que llegaban y decían no hay nada que comprar y se iban. Haciendo bolsitas con verduras atractivas, huevos con carita, como decía la ministra. O sea, distintas cosas. Según la ministra de salud, las bajas ventas se deben al periodo de adaptación. La idea es que a futuro las mismas empresas bajen los contenidos dañinos de sus productos, de forma que se vayan eliminando los sellos. Existe al comienzo un periodo de adaptación. Entendemos la preocupación, pero está el ingenio de muchos alimentos que pueden ser procesados y entregados en forma natural a través de los kioscos saludables en el entorno de los colegios incluso. Sabemos que al comienzo cuesta, pero en esto depende de todos nosotros, porque no por la ley vamos a cambiar los hábitos. Este es un cambio cultural. Hasta el momento el Ministerio de Salud ha estado fiscalizando kioscos, supermercados y locales de comida chatarra en todas las regiones del país y han cursado 250 sumarios de un total de 518 fiscalizaciones. Se ha detectado, por ejemplo, la venta de alimentos sin sello. Se ha detectado también situaciones de expendio con ganchos de atracción hacia los menores de 18 años en alimentos que son altos en y también en situaciones de colegio se ha observado situaciones de problemas menores. Uno de los objetivos de esta ley es que niños y adultos tomen conciencia sobre los problemas que puede provocar una mala alimentación. Lamentablemente, las cifras de sobrepeso en Chile son alarmantes. Tenemos el primer lugar de obesidad de toda América Latina. Un grupo de vecinos organizó una protesta frente a las oficinas del Ministerio de la Vivienda de Atacama. Ocho comités de vivienda de Tierra Amarilla, los Loros y Paipote, los tres sectores más afectados por los aluviones de marzo del año pasado, expresaron su indignación por la demora en la aprobación del terreno La Florida en los límites de Copiapó y Tierra Amarilla. Es un lugar que la empresa minera Candelaria está dispuesta a comprar para usar el terreno con viviendas sociales. Pero el Minbu se ha negado a aprobar esta acción. Finalmente, los vecinos fueron recibidos por el intendente de Atacama, Miguel Vargas, que se comprometió a buscar una pronta solución. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavos Noticias. O Valle y Yapel ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer, con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. Y las mías. Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.